Buenas tardes, martes 11 de junio, bienvenidos a las noticias. Comenzó hoy en Cuba la discusión del segundo punto de la agenda del acuerdo general en los diálogos entre el gobierno nacional y las FARC, el de la participación política y ciudadana. El vocero del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, explicó que el objetivo de esta fase es acordar las condiciones para que las FARC dejen las armas y se conviertan en un grupo político legal. El vocero del gobierno recordó que en todos los procesos de paz iniciados en Colombia, el elemento común es la transformación de los alzados en armas en un movimiento político legal. En ese sentido explicó que lo que hoy comienza es una discusión en torno a la organización y no a casos o nombres puntuales de quienes llegarían a hacer política y que el objetivo final es ineludiblemente acabar con el conflicto armado. Lo que hoy empezamos a conversar es crucial en este proceso porque habla de algo esencial. La paz no permite combinar políticas y armas. El propósito final del punto que iniciamos hoy, así como de estas conversaciones en La Habana, es la terminación del conflicto. No más violencia, no más sangre. La Calle Lombana agradeció el apoyo de muchos sectores nacionales e internacionales a los diálogos, pero advirtió que para incrementar la confianza es necesario mostrar resultados sobre lo discutido hasta el momento. No debemos distraernos en propuestas que poco contribuyen a la claridad, como ocurre con la supuesta prolongación del periodo de los elegidos. Eso no va. Una constituyente no va. Finalmente, el vocero del gobierno reiteró la premisa con la que se trabaja en los diálogos, que nada estará acordado hasta tanto todo esté acordado. Además, que cualquier arreglo al que se llegue deberá ser refrendado por el pueblo colombiano.